El proceso se mantiene, en este momento estamos trabajando la forma de cómo vamos a hacer pasar este proceso a una segunda fase que ya integra buscar formas que permitan agregarle al tema de homicidios otro tipo de hechos delictivos para ir asegurando más este proceso que se encamina hacia la búsqueda de la paz. A tratar a través de la Policía Nacional Civil de seguir controlando el territorio para contener la cadena de venganza que ha generado los primeros homicidios. Pero los cantones son afuera, ahí es donde debe estar el control. Son los cantones, aquí, ¿no? Ya tiene varios viejos. Ya queda repasando. Era el segundo día, dijo. y al modo se venía conmigo